Buenas tardes, amigas, al chiquín, buena suerte, chicas, la vida hace una canción. De alguna forma de eso se trata de vivir. Salieron en un coche, descansaron en un bar, con mexicanos maritando chicas, una sabe mentir. Me dijeron a mi su padre, traigo si a bailar, del maíz, un cowboy, que ahora la saca de ching. De esa verdad quise escapar, el tipo de tallo, la cara de Luis, que te salgas de ahí. Vas a pedir, vas a pedir, que le has con tu vuelo en la cabeza, porque es mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, tuvo que vivir las chicas como amigos, son tema y disminuir. Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!